Me gusta de vez en cuando prenderme en un bordoneo Porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando Las cuerdas van inordenando los rumbos del pensamiento Y en el trotecito lento de una minonga campera Van saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento Ninguno debe pensar que vengo en sondes de bancha No es mi culpa si en la cancha tengo con que garopear Y el que me quiera ganar hay tener buen parejero Yo me quitaré el sombrero porque en sí me han enseñado Y me doy por bien pagueo de entrando atrás del primero Toda noche he cantado con el alma estremecida El canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado Nadie tengo a mi lado porque no busco piedad Disprecio la caridad por la vergüenza que encierra Soy como el león de la sierra y voy muero en soledad Siempre bajito he cantado porque gritando no me hallo Grito al montar a caballos y en la caña me he bandido Pero ande muestro un versiao Ande se cuente en quebranto Apenas mi voz levanto para cantar despacito El que se alarga los gritos no escucha su propio gento Si la muerte traicionera me acogota su palenque Háganme con dos revenques la cruz a mi cabecera Si muero en mi madriguera mirando los horizontes No quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno Tal vez pasaba el invierno de su flor el monte